Hola que tal amigos de Insular Pre, nos encontramos en la vía peatonal del departamento donde en estos momentos acaba de concluir un prestigioso y animado desfile en el cual se está celebrando en el departamento de Ultramar el día de la afrocolambianidad. Para conocer aspectos, dialogamos con la secretaria del interior del departamento, la doctora Emiliana Bernal Stevenson, bienvenida. En una primera instancia, ¿cómo asume el gobierno la celebración de este día de la afrocolombianidad? Bueno, este es un día muy importante para la familia africana asentada en Colombia, la Secretaría de Educación, la Fundación Ebony, el SENA, los colegios. Estamos conmemorando esta fecha, recordando la presencia africana en Colombia, su legado que ha dejado en este país, todos los aportes que se han dado en todas las expresiones de afrocolombianidad. Desde los afrocolombianos, los negros, los raizales y los palenqueros que tenemos sangre de África, rememorando esta fecha como una fecha de exaltación de que llevamos 162 años de presencia en este país, aportando y construyendo sociedad. ¿Cómo consideran ustedes la presencia, la asistencia del pueblo a esta convocatoria? Bueno, creo que está bien, es una fiesta de colegios, son las instituciones, pues haciendo una muestra para recordarle a la comunidad que hoy es un día especial, es un día distinto y por eso estamos aquí con todos los estudiantes, para generar en ellos aprendizaje, pero también afianzar los conocimientos desde la comunidad. Al fondo tenemos a las chicas que utilizaron el disfraz de la afrocolombianidad y para conocer más aspectos sobre qué es la celebración de la afrocolombianidad en las islas, hablamos con Angie, que es prácticamente la personera de una prestigiosa institución educativa. Angie, ¿cuál es el concepto suyo sobre esta celebración? Pues me parece maravilloso que los negros por lo menos celebren su día con comparsas y todo eso, nos parece muy especial esta fecha nosotros que somos los continentales. ¿Cómo se llama este disfraz? Las afro. Bueno, las afro, muchas gracias. Ok. De esta manera se celebraron en las islas el día de la afrocolombianidad, un desfile que partió desde las instalaciones del Coral Palace con la participación de las diferentes instituciones educativas del departamento.